Yo no hice mi huevo porque la Yuli me lo hice y los dos comimos juntos Mira, este es el huevo de Marco, mira También con salchicha Vivo Marcos Hoy si te están viendo cocinar aquí todas las patosas Mira, todas las patosas están viendo cocinar a Marcos Mira, yo lo voy a hacer que este se haga por así Patujo Arrecho es, trabajador del campo Sabe cocinar, sabe lavar, trapear, se deja pegar El que quiera un marido como Marcos Él se deja humillar, se deja todo Él hace la comida, lava la ropa Lava la ropa, plancha, lava Barre, se deja pegar también Se deja que lo manden Cojiste la cosa y se mande Patujo Saca la suya Ah si Le pega a la mamá, no va a pegar Llego el queso Llego el queso Llego el queso Queso crema Me costó allá ¿Donde viste? ¿Hasta donde fuiste? Tuvo que correr ahí hasta Andes de la Dina Y todos creían que me había desaparecido Que no les traía nada Hasta que lo oye No, es que se cree más rico vos Sinceramente, a mí me encanta Mira el Chepe Dejó a su hijo de comer hasta allá Mira el Chepe Dejó a su hijo de comer hasta allá Chepe Aquí va a terminar ya este ¿Cómo funciona? Ay no hemos cocinado nosotros Falta de aquí Falta Fabiola Pero nosotros te vamos a cocinar juntas Juntas vamos a cocinar, que van a hacer? Omelete ¿Sin queso? Pero solo que a ellos hace falta un montón Solo por el jamón dicen que va a hacer omelete ¿Qué? Es omelete es bien rico también Si ¿Qué es eso? ¿Así como en torta? Huevo con jamón Huevo con jamón y salchichas es más rico A vos no le enseñen el jamón porque se lo come Jajaja Es que es mala Por el jamón Que es eso? Que a vos no le enseñen el jamón porque se lo come dice No fíjate que a mi casi no me inspira No mira pues yo una vez compré un jamón ahí Me estaba quitando No me inspira Mira yo soy bien... Sabes Yo no como cualquier comida Soy muy... Yo no como cualquier cosa Mierda que está enrollando la tortilla Y ya se lo está volando Mira ahorita estoy probando Es crema Mira no es queso Y a mi no me inspira eso No te inspiro pero si te gusta ¿No? Cométela Es crema esa y yo ni la voy a probar Porque estoy muy atrasado ¿Cuál es crema? Es rico Es crema pero una crema nueva que está saliendo Es queso crema No es queso crema 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 Eso es bien sabroso muchachos A mi me encanta eso ¿Sabes como me encanta a mi? Con pan tostado asi francese Ya sea de... Andá a ver el huevo de mercody Como salió EL huevo de marco Bien chulo Y ahora quiso un buen poco Huevos de marco Te sacó un montón de aceite Oye, le salió más chulo que el de Chepe, es mejor terminame lo de hacer, le dijo a la chiqui y se fue. Ah, yo no vi como que... Pero de una manera está sudando, me van a ir para la piel. Ay, está bañando, ya sé, está nadando. No, mucha, sinceramente son, cocinan con mucho aceite y eso es malo. No se van a poner bien... Yo dos hostias comí con el huevo que hizo. ¿Cuánto? Dos. Dos, más uno ahorita es tres. No, mitad. La mitad. Sí, porque como tiene mucho aceite, es malo para gastritis. Oh, es hostia, ¿verdad? Sí, aquí ya está. Pobre huevo. Mira cómo anda, bebé anda. Mira, Marcos. No, Marcos quería tanto. Marcos, de veras, una gran enfermedad de puro colesterol va a parecer a Marcos. Mira, yo no como tantos huevos. Mira, vos. Es el aceite. Le echaste bastante aceite. Pueden creer que para cuatro, cinco, seis huevos o media zona de huevos es el pocón de aceite. ¿Vas a ver? Mira. Ah, la mitad casi, de un litro. De media, ¿verdad? ¿Vas a ver, güey? No. Lo que pasa es que yo estaba cocinando, todo yo patie, por lo menos se empezó a regar aquí. Agua, está un poco maña. Ah, no sé. Pero demos el caso que sí gastaron aceite. Bueno, aquí, esto fue solo para... Eso es para que ahí nos estén viendo que nosotros... Sí, cocinamos. En donde sea, nosotros hacemos fuego y cocinamos. ¿Verdad, pero voy a hacer cocinando? El seco es bueno, el seco me gusta cuando es así nomás. Aquí la mayoría come pescado frito casi a cada mes, cada 20 días. Aquí no es como otro lado, es que dicen, yo voy a almorcer, mañana almorcer esto, pasado almorcer loco. Yo pensé que el bote ha sido como el jamón. Corran, ahí va misterioso ahí. Muchachas, ya ni hay agua, no me dejaron para quemar nada más. Ya salió el huevo de... ¿Es el queso crema? Ya salió solo que lo estamos secando más. Ah, ¿esa es? Ahí se te va a derretir. ¿Cuál? ¿El queso crema? No. Si el queso crema ya está derretido, ¿qué más se va a derretir? Mira la cosa. No, lo que pasa es que lo que hace es deshacerse. Se hace clarito. Bueno, muchachas, llegó el huevo de Marco. Vamos a ver cómo le queda a Marco. Paso, macha, Marco se hizo como 30 huevos ahí. ¿Cabar? No, docena, dice no, macha. No, Marco hizo 4 huevos. ¿4? 2 leches, no. Pero como le abundó por el tomate y la sanchicha. Este que es lo que más tan rico que tiene sabor a jamón. Lo que pasa es que lo licuaron con jamón y ya... Chiquito el jamón que tiene metido ahí, ve, ve, ve. No, así lo están haciendo las patojas. No, muchach, coman porque... Coman, muchach, coman. No, miraste aquí hasta cómo se llama trajo, mira. Pidas el hombre, eh. Hasta trajo es a su picadero ahí porque no... ¿Para qué picarlo en la mano? Esa es mía, esa es mía. ¿Una tortita? Ayúdame, esa teniza. ¿Una tortita, ayúdame? ¿Por qué las tres? Yo estoy concentrada en lo que dice. ¿Cómo pica la cebolla? ¿Quieres picar o quiere? ¿Cómo pica la cebolla? Bueno, amigos, en este momento... ¿Ah? La había aquí hecho como 20 tortillas, solo dos recogidos. En este momento, ¿hay más tortillas todavía? Sí, hay. No sale bien. Chepe, toma. Yo lo probo. ¿O está, Chepe? ¡Oye, Chepe, Chepe! ¡Papiola! ¡Chepe, Chepe! Voy a hacer un miguelo yo, aquí a los puros chapín también. Voy a picar en el como se llama cuadrito. No, yo no se lo voy a picar. Yo así se lo voy a picar. ¿Cómo? Está como que el jamón se está yendo poco a poco. Bueno, ahora es el turno de Pilar. Y hacer un huevo. No, es el mío. Este, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Papi? ¿Ah? No, no vas a hacer mucho. No, no vas a hacer mucho. No, no vas a hacer mucho. ¿Este? Este sale más rápido. Este ya va a hacer. Dale, pues, dale. Ay, ¿el aceite? ¿Qué sabe? Bueno, amigos. Así que. Ahorita voy a hacer yo mi huevito. Yo acostumbraba a cocinar también. Cuando estaba yo solo encerrado en un apartamento allá en Bronx, New York. Como le llamamos allá. Y también hacía mi comida, mi desayuno, mi almuerzo. Hacía calito de res, hacía de todo un poco. Y ahorita vamos a hacer huevo así a la japonesa. ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿De él? Sí, porque lo que va a hacer los chinos, pues, lo tiran para arriba así. ¿Y cae? Y cae. Pero en el suelo. ¿Tal vez le cae la cabeza? No. Una vez sí me cayó un poco de aceite. Porque le eché mucho. ¿Ves? Pero aquí van a hacer un omelete. Aquí. ¿Cómo le van a hacer? Ya, ya está listo todo. ¿Por qué tu huevos de negro? Porque eché pimienta. Ya no hay. ¿Vienes? Ahí está. Vamos a ver cómo cocina Fabiola y Daniela. Omelete de... ¿Y qué es omelete? Ah, eso. ¿Dónde va jamón y todo eso? Muchachos, lo que sí no hemos hecho es puro protemazo. ¿De verdad? ¿Algún día vamos a hacer un...? ¿No crees eso sí? Ah, no quedó bien. ¡Pobrecita! Ay, Dios. ¿Qué no es que te lo acabas de hacer? No, no quedó bien. ¿Un jamón y medio? Rápido, rápido, antes de que se cosa. Eh, eh, eh. No me nerviosen. No me nerviosen. ¿Qué más vas a comer jamón? Pero tenías que echarle solo un poco, ¿no? Y luego echarle el otro poco. ¿Ah? Tenías que echarle un poco y luego solo otro poco encima. No, se lo hace porque se va a dorar. Mmm. Ahí está Christian también haciendo su... Christian, fíjate, preparado, lo hace, mirá. Ah, sí, Christian, ya estaba mezclando los condimentos. Ella está mal con su huevo que le echó medio litro de aceite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso huevo? Yo le eché mucho aceite porque... Yo le había echado... Yo le heché aceite. Pero pensé que... Que le faltaba y me dijeron, Ah, sí, le falta echarle más. Yo le eché otro poco. Sí, eso así lo vas a hacer. ¿Cómo no? Es el de desayuno. Yo no lo crees, ¿no? No querés, eh, agua pura salvavidas. Muchachos, vamos a ir todavía. Yo... Adiós. 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 Y más condimentos Le hace falta chile guac, chile pasa y todo No, chile, este, chile al verde Ahí le hace falta un chile cobanero O chile tepe, por lo menos O le hace falta un beso Ya me terminé a ser mío, entonces Yo casi no lo utilizo No se le va a pegar No, no, porque es de tecló Este es lo más Yo solo así lo hago Bueno, ahí claramente podemos ver Cómo Pilar va a hacer su huevo Estamos llegando al final del video Llegamos al final del video Así que espero que les haya gustado Espero que este sate me despegue Porque no todos despegan bien Entonces vamos a ver aquí si Como que tenía razón la Fabiola, ¿no? Ajá, ¿de qué? De que no te iba a despegar Es que el teflón ya está muy rayado Y Cristian se equivocó Ah, el teflón ya no Es que mira, por lo que pasa Que ya no acostumbró a hacer aceite ¿Y sabe algo? Lo tenía que tapar ¿Por qué? Para que se le cociera la yema Él no le quiere dar la vuelta No le puede dar la vuelta Porque el teflón ya no sirve Y el chártan está bastante Espérate, espérate Solo para que te suelte Un poquito aquí, aquí Con tierra Ahí vení a lo que hay Y te voy a llevar allá Levantalo, levantalo, levantalo Ahí está Levantalo No, despega Ya, ya se pegó Bien Bien, con el aceite Sí, mira, ya va Agárralo de este lado Ahí ya va, mira Revolverlo No, pero antes que no me gusta la vuelta Ahí está Ya ves Ya se pegó Ah, lo está revolviendo No, no, no Ya se pegó, mira Tranquilo, es que los cocineros somos así Le damos su tiempo Porque vos sabes que Es que todos quieren así, rápido No, no, mira pues ¿Qué? Disculpen el humo bueno pues yo Mira pues Disculpálo vos Deja que se macice un poquito Pero ponerlo en el juego pues Porque si no, no se va a amacinar luz Sí, porque está muy arriba Entonces no le necesita calentarse bien Así es Marcos, ahí ya no está dándole a su huevito Que nada en aceite Es que él hizo un caldo de huevo en aceite Mira pues Cuando ya se ve durito es Es cuando le puedes dar vueltas Sí, aunque esté quemado ya va Ah, sí, es que mira perro Ahí está Todavía no se le puede dar vueltas Así cogí la falla cuando ya esté quemado Yo lo acostumbro es voltearlo así ¿Ve? O sea que nosotros sí cocinamos allá pues en Estados Unidos Se acuerdan los que cocinen en cocina pues no necesitan ¿No usan esto mira? Yo solo echaba porque yo trabajé en restaurante Y cuando echaba los huevos así para hacer esas cosas que hacían omeletas Ajá Solo así los ponían así Aquí para allá y otro poquito y así Y mañana así Y acá todos los leyes De hecho mi ministro quería tener ¿No es cierto? Pobrecita la angelita Dice No hombre Dice la angelita Nosotros le hacemos así así Y ella se puso a imaginar que vos lo hacías allá Se te va a caer todos los leyes allá O sea que ya estaba pensando Yo creí que la angelita pensaba que allá en Estados Unidos se te caían los leyes Bueno entonces hasta aquí quedó este video Gracias por estar con nosotros Este es el final Ya casi todos cocieron sus huevos Nos vemos ¿Qué? Sin tanta casaca Yo a mi me gusta cocinar así No meto mano casi ahí Rápido Y ya Mira Bueno entonces hasta ahí quedó Ahí es todo Nos vemos en el siguiente video Díselo ahí El último Nos vemos amigos Adiós Este fue el último video Adiós